A esta hora de la mañana y es en este justo momento que nosotros pasaremos a hacer contacto directamente hacia los Estados Unidos con nuestro queridísimo compañero John Disney, quien estaba resolviendo unos cuantos asuntos por allá, por la ciudad de Nueva York, pero que ya se integra nuevamente con nosotros y desde hoy estará dándole duro a esos comentarios y esas opiniones que siempre nos trae directamente desde allá, desde los Estados Unidos. John, buenos días hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está New York? ¿Y cómo te sientes en tu nueva casa? Muy buenos días para todos ustedes, Martín. Mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador, y qué bueno estar de vuelta. Un poquito variado, ¿no? Ustedes están viendo ese cero para allá atrás, no es el cero de mi oficina. Todavía se está trabajando en eso. Pero ya mis obligaciones profesionales, tanto mis compromisos con ustedes, con mi propio canal y con demás medios de comunicación que me hacen el favor de llegar a ellos a través de su medio, pues ya me exigía que volviera nuevamente a mis actividades profesionales ya grabados en video porque todavía no somos como Martín Severino famosos y la gente tiene que vernos la cara para saber que esta voz pertenece a esta cara. No te rías Martín. Yo estoy muy bien. Espero que tú y los compañeros, todos los que están ahí en el estudio contigo, se encuentren bien. Yo me encuentro muy bien por la clase de Dios y sé que vas a hacer la misma pregunta que me han hecho, que todo ese cabello, que qué pasa. No estoy aspirando a corporal ni nada por el estilo. No es un estilo nuevo. Por razones médicas, tengo unas cuantas cosas. El doctor me envió a dejarme un tiempo, el cabello largo, ¿no? Y luego él decidirá lo que tengo que hacer en ese momento. Pero es una razón médica. No es imitando a corporal de los santos. Que yo lo tenga donde él se merezca estar. Bueno, miren, pedirle disculpas a todas las personas que en este importante medio no he hecho mis comentarios como hago todas las semanas. Pero como a ustedes les mencioné, pero a la persona no. Yo me mudé de residencia y los arreglos y eso me tomaron un tiempo. Pero ya estamos, gracias a Dios, instalándonos de la manera correcta. Y seguimos entonces con las principales noticias que suceden en los Estados Unidos y el mundo. Y miren, vamos a hablar local, local, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Manhattan, se encuentra una de las mayores concentraciones de dominicanos en el exterior. Pero en el Bronx también. En ese boro deben haber aproximadamente 720 mil y pico de dominicanos. No solamente en el Alto Manhattan. En el último censo habían como 400 y pico. Más lo del Bronx, usted podrá imaginarse qué cantidad hay. Y da una pena, ustedes van a estar viendo en pantalla, que sucedan cosas como esta. Y es que en una barbería del Bronx, que mayormente son controladas o son dirigidas por dominicanos, se produjo una balacera. Así como lo oyen. Los desconocidos dispararon a un hombre de 22 años en el estómago y en la pierna en momentos que éste se encontraba recortándose, ¿no? Como se dice en el buen dominicano, en esta peluquería. Esto sucedió en el Bronx. Hasta el momento se desconocen las razones, pero siempre hay especulaciones, que es cuestiones de banda, que ta, ta, ta. Pero la policía no ha dado mayores informaciones. Se produjo más tiroteos en el mismo sector. Pero hasta ahora solamente vemos lo que ha sucedido en el video. Y por el tema de que llevaban cobertura facial y eso, no se sabe. Pero se habla de un ajuste de cuentas o de algo relacionado con el narcotráfico. Pero vemos que a este señor salieron específicamente a eso. Fueron dos jóvenes que lo tirotearon y vamos a esperar que la policía aclare este caso. Si usted tiene información aquí, a todas las personas que ven el programa a través de la aplicación de CTV o si lo ven a través de cualquiera de los canales de YouTube, tanto el mío como el de CTV, puede llamar a la policía para que deje saber algún tip. Y muchos de esos tips que se dan a la policía aquí en New York son remunerados económicamente. Y usted puede llamar al 800-577-TIPS. 800-577-TIPS. Tips se escribe T-I-P-S. O a través de la cuenta, como en el mismo video aparece la cuenta de Twitter, de NYCPD. En Twitter usted puede dar mayor información que se le va a agradecer su colaboración. Y pasando a la segunda de tres noticias que traigo hoy para ustedes, resulta que en estos momentos ha caído vertiginosamente, como se conoce popularmente, la popularidad de Biden aquí en los Estados Unidos. Así mismo como lo oye Biden, está sufriendo una caída, no vamos a decir estrepitosa, pero en cuestión de meses ha pasado de una ventajosa posición a perder 14 puntos, señores. Y 14 puntos para un presidente son muchos. Recuerde que la presidencia se gana por puntitos. Y 14 son muchos, pero muy demasiados. La encuesta Gallup lo situó en esta situación. Él tenía un 57% de aceptación en electorado. Ahora tiene un 42% en la actualidad. Y hay que recordar que esto es apático. Esto no tiene mucho precedente. Pues, para poner un ejemplo, en República Dominicana, casi siempre todos los gobiernos, los primeros cuatro años, la popularidad del gobierno está por lo alto, y principalmente del presidente. Y usted se preguntará por qué a los que no manejan tanto la política. Pues, simple, dos por dos son cuatro. Los presidentes quieren asegurarse un segundo periodo. Es por eso que, como se dice popularmente, disparan todos los cartuchos en el primer periodo para asegurarse cuatro años más. Lo mismo pasa en República Dominicana. Vemos un Luis Abinader ahora mismo que está en un 70% y pico de popularidad dentro del electorado. Y usted dirá, no, que eso es Luis Abinader. No, Danilo Medina fue igual en su momento. El mismo Leonel Fernández en su momento lo fue, a excepción de Hipólito Mejía, que es una excepción a la regla, que vendría siendo un Biden en este sentido. Pero es muy preocupante, y sobre todo para muchos latinos, que saben que todavía el expresidente Donald Trump tiene sus aspiraciones presidenciales. Las causas que la encuesta Gallup atribuye a que esto sucedió o que está sucediendo es por la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. En segundo lugar, el aumento del coronavirus aquí en los Estados Unidos, pese a los esfuerzos que ha hecho este gobierno para que se frene el coronavirus. Pero hay así mucha gente aún que no se han vacunado. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la inflación, señores. Hay una inflación tremendísima. Aunque usted no lo crea, hay muchas empresas que están básicamente pidiéndole, rogándole a los empleados que vayan a trabajar. La gente no quiere trabajar. Al parecer, se enamoró de estar recibiendo su chequecito o algo que se llama aquí el unemployment en sus casas. Pero lamentablemente, estas son cosas que le han restado mucho, pero mucho a Joe Biden. Para finalizar, vamos a dejarlo con un pequeño video. Estas imágenes se le han enviado, tantos videos se le han enviado a producción. Así que por favor, Lissandro y el equipo, Hannover, me pueden ayudar ahí. Y es una noticia que tiene que ver mucho contigo, Martín, y conmigo también. Y es el caso de que vamos a poner atención a esto. Con bebé en brazos, vamos a ver este video más adelante, un reportero, un comunicador, siguió haciendo sus preguntas. Esto llamó la atención de manera jocosa al presidente o al director de una organización de fútbol aquí en los Estados Unidos. Y este, un tanto, no nervioso, pero un tanto, ¿cómo se puede decir?, que llamó la atención, como lo dijo, dijo que él hacía eso porque su esposa no se encontraba en la casa y en ese momento él tenía que cuidar al bebé. Esto llamó mucho al director de esta organización, que él es un entrenador de fútbol americano en una prestigiosa universidad aquí en los Estados Unidos. Y él le llamó mucho la atención y bromeó con este caso. Lo vamos a ver en este video. Y esto, y lo digo, Martín, porque a mí también, en mi casa, me macanean, ¿no? Mi esposa me dice a veces cosas que tengo que hacer y lo voy a decir por mí, no lo voy a decir por ti, pero a veces uno, para evitarse la pelea y la discusión, y él te lo dije, uno simplemente va y lo hace. Hoy en día, en donde las feministas, muchas se molestan con los hombres porque no hacen nada en la casa, pues déjeme decirle que sí existimos hombres que nos dejamos macanear en nuestros hogares. Yo sé que Martín va a decir que no, pero yo sé que sí, usted pertenece a la asociación de hombres que nos dejamos controlar. Eso es todo por esta semana. Lo vamos a dejar con el video. No olviden, mi nombre es John Levy, analista, político y comunicador. Búscame en las redes sociales con este mismo nombre y búscame en YouTube y suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias. Vuelvo a los estudios. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. No, you don't have to apologize. I mean, if this is the way it's going to be, I'd like for him to be there all the time. John, Macana, parece que la esposa de John es apellido Ten, ¿será, señor director? Pausa, señores, y volvemos en breve con Noticias CTV y mucho más y con más del contenido que hemos preparado para ustedes en este martes.